Amigas y amigos, ahora conectamos con Guayaquil. Allí está María José Díaz, periodista. Y es que es necesario también entender un poco el estatus en que se encuentra la capital en estos momentos de una nación que ha sido impactada por el caos. Por la acción vandálica de la delincuencia organizada, el narcotráfico, tienen estos momentos en zozobra a toda la población. Bienvenida, descríbenos lo que está sucediendo, María, por favor. Hola José, bueno, un gusto poder estar acá y sobre todo, no porque agrade dar este tipo de informaciones, sino porque siempre es bueno dar la visión desde donde están sucediendo los hechos, porque muchas veces desde afuera quizás el caos es peor de lo que se vive acá. Ciertamente es una situación muy difícil la que se está viviendo en este momento en todo el país. Yo estoy en Guayaquil, no es la capital, la capital es Quito, sin embargo Guayaquil es la capital comercial, la capital económica, es donde se mueve en realidad gran parte de lo que acontece acá en el Ecuador. Y pues tensa calma, como conversábamos hace ratito. Esto es un cuento largo, esto es un cuento largo, tiene, bueno, nada más con el hecho del presidente que tenemos recién, viene de una crisis que ya va por años, pues. Crisis que ha venido creciendo como una bolita de nieve, ya. Lo más reciente, como por decir, el detonante más inmediato de esto que estamos viviendo el día de hoy, se han venido trayendo a la mesa acciones concretas para hacerle frente justamente al narcotráfico, a los grupos delincuenciales, se ha hablado siempre con firmeza, se ha dicho que no se negocia con terroristas, y de hecho desde el fin de semana se anunciaron una serie de operativos, intervinieron algunas de las cárceles precisamente para chequear, por supuesto, como siempre se hace, que no haya armas, que no haya drogas, pero también para el traslado de algunos líderes negativos, donde la gran sorpresa es que uno de los principales líderes negativos de acá, uno de las bandas más conocidas de acá del Ecuador, estaba evadido. Ellos llegaron a hacer la reguilla y se encuentran que el tipo no está. Y a partir de aquí, bueno, esto ha sido de agarrar palco, honestamente. El presidente Novoa declaró estado de excepción, autorizó el uso de la fuerza, obviamente apelado a todos los derechos humanos, a todos los estandes internacionales, pero mandó a que salgan los militares a la calle para que apoyen a la Policía Nacional en esta tarea de resguardar la vida, sobre todo. Claro, y viendo los videos, Mari, que se están en estos momentos compartiendo a través de las redes sociales, es impresionante la hazaña con la que están actuando estos criminales. Lastimosamente la vida para ellos vale mucho menos que centavos, porque la manera como exponen el desprecio a la vida del prójimo deja mucho que desear. Es decir, ¿se espera una reacción contundente? ¿Cómo se siente ahorita el ciudadano que vive en todas estas zonas de afectación? Es lo que estamos esperando todos, todos, todos. Y te hablo como una persona que sale a la calle todos los días y lo que escucha y lo que siente y lo que ve es temor y la bendita pregunta de cuándo se van a poner los pantalones y van a actuar como se tiene que actuar. Porque una opinión muy personal, de verdad, me parece que ha habido mucho discurso, y no estoy hablando de este instante, estoy hablando, insisto, de una situación que ha venido siendo sostenida. Ha habido mucho discurso. Vamos firme, vamos de frente, pero a la hora del accionar, de pronto los cuerpos policiales no tienen el respaldo para actuar de la manera tan contundente que la población requiere, exige. Entonces, a veces se sienten de manos atadas, se sienten que los grupos criminales tienen más poder que el mismo Estado y la gente está en una situación de indefensión que ya no aguanta, que ya pide a gritos. Entonces, de verdad, ya perdí la cuenta de cuántos estados de excepción se han decretado. Este es el primer estado de excepción de este periodo gubernamental. Esperemos que en realidad la respuesta sea la que todos estamos ansiando. O sea, aquí ya no es ni siquiera un tema entre bandas como tal, que hay gente que dice, bueno, pero si es entre ellos que se maten, a veces dicen así. No, o sea, ya aquí es, están amenazando y están ejecutando acciones estos grupos contra escuelas. Se meten a los hospitales, a los mismos, las UPC, que son los centros de policía, se meten. O sea, no hay respeto a la autoridad de ningún tipo y la gente está cansada, la gente no sabe qué va a pasar y espera que de verdad haya algo. Hoy, ¿qué ocurre? Hoy, en un canal abierto, canal de señal abierta, justo a la hora donde estaban dando un noticiero en vivo, o sea, medio país estaba conectado, se mete un grupo armado, armas largas, encapuchados. Te podrás imaginar, o sea, eso es terrorismo por donde lo veas. Te podrás imaginar el estado de pánico que eso generó. Eso fue alrededor de las 2 de la tarde. Los negocios empezaron a cerrar, los centros comerciales, el canal donde ocurrió esto queda muy cerca, un centro comercial muy concurrido, muy importante acá de la ciudad. Todo eso se paralizó y ahí tal cual. Se paralizó el transporte público, la gente caminaba porque las calles estaban colapsadas, todo el mundo intentando llegar a sus casas. Bueno, esto ha sido, los niños que estaban en clases mandaron a retirarlos de las instituciones. De hecho, el Ministerio de Educación mandó a clases virtuales hasta el viernes por los momentos. Y bueno, esto está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Y se espera algún pronunciamiento político ante lo que ha sido la posición ejecutiva del presidente, porque ahora viene el establecimiento de responsabilidades. Y espero que haya aquí sensatez, que haya mano dura, así sea, internamente para el partido de gobierno. Sí. Bueno, en este momento, al menos lo que se ha visto, y me agrada comunicarlo, es que aún cuando sabemos que hay diferencias fuertes entre los distintos bandos políticos, todas las manifestaciones que se han hecho públicas han sido justamente en respaldo a la acción de gobierno de irse de frente contra los grupos organizados, grupos de crimen organizados, que según el decreto presidencial emitido el día de hoy, fueron declarados grupos terroristas y se le exige al Ejército actuar en consecuencia para neutralizar los palabras textuales del decreto. E incluso, o sea, figuras, como te puedo decir, el expresidente Correa ha salido diciendo, epa, apoyo lo que está haciendo, candidatos o excandidatos presidenciales que se midieron con Novoa recientemente, salieron diciendo, estoy a la orden, si necesitas de mí, tengo herramientas, tengo conocimiento, o sea, todo el mundo está poniendo asambleístas, de la Asamblea Nacional también han salido diciendo, no es momento para ponernos con diatribas políticas, vamos todos a sumar, vamos todos a respaldar y vamos todos a darle el apoyo a las acciones que tengan que tomarse. O sea, yo siento que si no se hace algo ahorita, ¿en qué momento se va a hacer? Y creo que ese es el sentimiento que hay compartido. Todo el mundo dice, bueno, ya, estamos ya hasta aquí, no podemos caer más bajo, ¿qué esperan para actuar? O sea, ya actúen, de verdad. Mari, desde esta tribuna le pedimos a todas las personas que te rodean, a todos tus allegados, por favor, mucha prudencia, mucho cuidado, manténganse a buen resguardo ante una situación de zozobra, mientras tanto, en estos momentos, las fuerzas del orden cada vez quizás puedan ganar mucho más terreno hacia el control de esta situación de inestabilidad interna que atraviesa Ecuador. Esperemos que exista la calma en tan solo horas para que podamos entonces establecer quizás un nuevo contacto o leer a través de las noticias que la situación ha sido superada, que ha sido neutralizado el peligro y que nuevamente vamos a la conducción hacia el Estado de Derecho. Un gran abrazo a la distancia. Dios mediante, así sea. Lo que explica la petición, la petición siempre a la ciudadanía, por favor, traten de seguir y de informarse por canales oficiales. O sea, si bien la situación es bien delicada, es bien tensa, esto que te digo que ocurrió en el canal de televisión, las fuerzas de control ya esa situación la controlaron, valga la redundancia. Hay 13 aprendidos, estaban circulando videos terribles, habían videos que eran viejos, habían videos que eran de simulacros, información siempre por los canales regulares. Por ejemplo, te puedo hablar de que Interagua, que es la empresa de agua, ya salió diciendo, epa, no hay afectación del servicio, ni de la calidad ni en el suministro, por ese lado no hay problemas. Se había dicho que aquí en el terminal terrestre de Guayaquil que había ido a un tiroteo, bueno, se dijo una cantidad de cosas. La información oficial es que esto es falso. Eso sí, obviamente las operaciones están cerradas en este momento, hay un operativo alrededor, pero es para prevenir, para precautelar, pero no se han dado, o sea, siempre ruedan todas estas bolas de falsas informaciones, videos viejos, cosas fuera de contexto. Entonces, eso es lo que hace, y replicar eso lo que hace es aumentar el pánico y no nos hace bien a nadie. Mari, cuídense mucho. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor, protéjanse. A ustedes, que estén muy bien. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con María José Díaz, ella es periodista, se encuentra en Guayaquil. Una situación en la que en estos momentos se ve la expectativa del pueblo de Ecuador ante la necesidad de control por parte de las autoridades, ante la zozobra generada, producida por estos grupos terroristas que han generado caos en estos momentos y sostiene la crisis en Ecuador. Hacemos una pausa y ya venimos con más. De Dígalo aquí.